Si ya tienes algún beneficiario o quieres ayudar a un venezolano y calificas para ser patrocinador el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, te pedirá que ingreses información en el formulario en línea y subas evidencia. Puedes convertir cada documento que desees subir a un formato aceptable como PDF o JPG antes de iniciar con tu solicitud. ¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Sánchez Silva, arroba Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano radicado en Washington, D.C. Y estos son los documentos que el gobierno de Estados Unidos te pedirá si quieres ser patrocinador. Una carta de tu empleador en hoja membretada de la empresa que muestre fecha y naturaleza del empleo y el salario y si el cargo es temporal o permanente. Un estado de cuenta o statement de un funcionario del banco o de otras instituciones financieras con depósitos en el que se identifiquen los siguientes detalles. Fecha de apertura de la cuenta. Importe total depositado en el último año y saldo actual. Una copia de la última declaración de la renta federal de los Estados Unidos presentada o lo que es lo mismo que tu última declaración anual de impuestos. Dependiendo de tu caso, también se te puede pedir una lista que contenga números de serie y las denominaciones de los bonos y el nombre del propietario o de los propietarios registrados si aplica. Una prueba del estado migratorio del patrocinador que puede incluir lo siguiente. Un ciudadano o nacional estadounidense puede presentar una copia del certificado de nacimiento, un certificado de naturalización, un certificado de ciudadanía, un informe consular de nacimiento en el extranjero de padres estadounidenses o una copia de la página de datos biográficos de su pasaporte estadounidense. La prueba de la condición de residente permanente legal incluye una fotocopia de ambos lados de la tarjeta de residente permanente o de la tarjeta de registro de extranjeros, formulario I-551 o una fotocopia de un sello temporal no caducado. Un sello del formulario I-551 en un pasaporte extranjero o el registro de llegada y salida del formulario I-94 del Departamento de Seguridad Nacional. La prueba de condición de no inmigrante legal puede incluir una copia de un visado no caducado o un pasaporte extranjero. Prueba de activos del patrocinador. Por ejemplo, a los patrocinadores que deseen declarar como activo su casa, se les pedirá que proporcionen documentación con la cual demuestren que son dueños de la misma, una evaluación reciente realizada por un evaluador con licencia y pruebas del importe de todos los préstamos garantizados por una hipoteca, escritura fiduciaria u otro gravamen sobre la casa. Prueba de activos del beneficiario. Plan de apoyo al beneficiario. Prepárese para ser claro sobre todas las formas en las que planea ofrecer apoyo o sustento al beneficiario, en particular en las siguientes áreas. Apoyo financiero. Alojamiento inicial o permanente. Trámites vinculados con autorización de empleo. Identificaciones, así como solicitud de la tarjeta con el número de seguro social y otros vinculados con empleo o educación. Si quieres seguir aprendiendo e informándote de más detalles, te invito a ver los otros videos de esta serie, Todo sobre el Parol para Venezolanos, donde también podrás ver un ejemplo de formato de la Carta del Empleador, realizado por welcome.us. Si estás en Facebook, sígueme, dame un like, comenta y comparte. Si me ves en YouTube, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de mis informaciones. Por mi Instagram y TikTok doy informaciones más inmediatas de temas migratorios, así que no olvides seguirme a través de Ricardo lo dice. Hasta el próximo video. Se les quiere.